Bueno, aquí estamos nuevamente. No sé qué moví y ahora entra. Estábamos otra vez aquí en el Rombo Deportes y ahora sí, ya todo listo, todo preparado para charlar con Fran Taboda, arquero de Comercial. Ya está preparado para charlar con vosotros. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Tranquilo, por suerte. Bueno, antes que nada, por supuesto agradecerte por el ratito, por venir, por charlar con nosotros y obviamente lo primero tiene que ver con las sensaciones, el análisis, ya con un tiempo después del partido, que lo arrancaron tropezando con el pie izquierdo. La primera de cambio ya estaba con el marcador abajo, pero estuvieron calmos para dar vuelta a la situación. Primero en los 90 empatando, después en los penales queda análisis, ya un poco más frío del partido. Y mirá, sí, la verdad que pasaron un par de días y por ahí uno puede pensarlo más fríamente, pero arrancó como el año. Yo digo, arrancó como, arrancamos mal, tras pie, partí al partido, desperdiciando puntos como lo hicimos y se terminó el partido como lo venimos haciendo durante el año. Aparte del sacrificio, de las lesiones, que estábamos muy complicados con eso, lo sacamos adelante. Y eso fue una muestra de carácter muy importante. Sí, porque en un partido decisivo, que es de 90 minutos, si ganás pasás y si no te quedás afuera, tener que revertir una situación en la que no esperaban estar, porque evidentemente podés esperar ir abajo en el marcador, pero no a la primera de cambio. Entonces habla de una fortaleza mental y una tranquilidad ahí que hay que tener para este tipo de partidos. Sí, yo digo que seguramente jugó a favor la jerarquía por ahí del plantel, porque después tenemos muchos chicos del club que lo están haciendo muy bien, pero creo que en un plantel cuando tenés jerarquía es donde podés afrontar estos partidos que son muy duros y quien no haya vivido también en otra semifinal, en otra con experiencia, también sabe transitar este partido. ¿Sentís que por ahí los penales estuvieron de más o lo podían ganar antes? No, mirá, fue un partido parejo, ellos también tuvieron situaciones y nosotros también las tuvimos, tuvimos un par de claras, pero bueno, yo creo que fue un justo empate. Si digo que no, no estaría faltando la palabra mía. Si soy sincero, fue un justo empate. No creo que hemos hecho un buen, yo creo, autocrítico y creo que todo el plantel coincide lo mismo. Desparticiamos un primer tiempo que no nos teníamos los planes, pero ¿por qué fútbol? No, porque en cualquier circunstancia, como ustedes dicen, se te puede abrir el marcador y ya los planes cambian. Entonces, bueno, nosotros tranquilos, después en el segundo tiempo, con la charla del cuerpo técnico, con la charla entre el equipo y marcando de vuelta la jerarquía, se vio un segundo tiempo muy diferente. ¿Cómo se hace para afrontar un partido donde desde el vestuario ya salen un acero abajo, para cambiar rápido la cabeza y tratar de ir a buscarlo? No, haciendo puntapié en la lectura de juego. Nosotros sabíamos que por ahí en el primer tiempo habíamos regalado mucho al medio, por circunstancias de juego, porque en los rebotes por ahí siempre le quedaba al otro equipo y porque por ahí tenían mejor lectura en ciertos momentos. Y bueno, afianzar en ciertos puntos, que también te lo da la experiencia, que también junto al cuerpo técnico lo hace excelente y la lectura de ellos también va a la par nuestra y por eso te digo que esto es un equipo, con esos detalles vas sacando el partido adelante. ¿Los penales fueron como una especie de revancha? ¿Lo vivieron así de lo que había pasado tal vez en la apertura? Yo creo que sí. Yo siempre digo que por ahí es una revancha lógico, pero es una oportunidad nueva. Yo lo veo como una nueva oportunidad. Nos pesaba seguramente, nos pesaba porque nosotros de local, otra vez en los penales, ya habíamos tropezado y no queríamos tropezar de vuelta con la misma piedra. Y bueno, después gracias a Dios sacó adelante y bueno, hoy podemos estar disfrutando una semana para llegar a la final. ¿El arco lo eligieron ustedes o lo eligieron Rosario? Porque cambiaron el arco con respecto a Sancinera. Sí, yo le fui y le dije al capitán, cambiamos de arco, coincidimos entre todo el equipo, porque no solamente tomó la decisión yo, sino le digo, me parece que hay que cambiar de arco. Todos coincidimos y el árbitro no quería y ganamos el sorteo. Yo estaba confiado, la verdad que estaba muy confiado, yo ya estaba dirigiéndome al arco y no habían hecho el sorteo y lo ganamos. Pero eso por ahí más también en la confianza de uno y en la confianza que este partido lo sacamos adelante. Tenemos los penales para ver un ratito, no sé si ya los tiene Fran. Cuando tenga Fran que los mande nomás. Ya que estamos hablando de esto. Va, los penales, las cuatro, tus cuatro atajadas. Pero imagino que por ahí también, con lo que había sido Sancinera en la apertura, esa previa ahí chiquita que tuviste los penales, juega en la cabeza. Sí, sí, a ver, me sentía con mucha confianza. Habíamos practicado penales, una serie muy pequeña, pero me había ido muy bien en la semana. Entonces, eso también juega a favor. Uno cuando entrena y lo practica y también hace una buena semana y se siente con confianza y demás, eso también todo influye. Y yo el partido cuando llegaron los penales, yo quería que juegue ya. Mientras Rosario estaba charlando, yo quería que se juegue ya, porque realmente estaba muy confiado de que lo íbamos a sacar adelante. Influye también el hecho de cómo llegaron a esa instancia, no solo por esos 90 minutos anteriores, sino también porque hicieron un torneo de clausura y sobre todo una última parte de la segunda rueda, muy buena. Muy sólidos atrás, convirtiendo mucho con jugadores en nivel alto. Entonces, también influye en la confianza o queda como de lado y es un momento especial donde tenés que estar lúcido ahí. No, mirá, tocaste un punto que es clave y justo había un cenado en la semana y yo se lo dije a Fer, que es el capitán, y le digo a Fer, vos tenés que tener en consideración también, y hay que verlo esto, que el trabajo defensivo fue muy bueno. Nosotros estamos apuntando, yo por lo menos es un objetivo personal, a tener a menor valla de Invicta en el torneo. Y creo que estoy en la pelea. Entonces, eso es mérito no solo mío, sino todo el equipo, y eso también genera confianza, porque nosotros si mantenemos el arco en cero, sabés que en cualquier momento podemos marcar o podemos generar una situación de peligro. Bien, excelente. Bueno, no sé si lo tendrá Fran, está ahí ultimando detalles. No, tranqui, tranqui, Fran, sin apuro, sin apuro. Quizá veremos las atajadas, ¿no? Las otras atajadas. No, hablando de eso, han logrado mantener defensivamente un equipo rígido, más que nada de local. ¿Eso se trabaja también en la semana de armar un plantel de atrás para adelante, como se dice? Sí, sí, yo creo que fue uno de los puntapiés de este cuerpo técnico, de afianzar la defensa. Tuvimos recambio en la defensa y los que han entrado lo han hecho muy bien. Hemos tenido bajas, obviamente, por lesión, como lea Giordano. Y bueno, en la delantera ahora Nasa se estaba recuperando, no tenía muchos minutos en el entrenamiento. Tuvimos muchas bajas. Además, cuando tuvieron las amarillas también, aparecieron el recambio y los chicos lo hicieron muy bien. Pero sí, como decís vos bien, que el equipo se arma de atrás para adelante. Porque primero es una consideración mía como profe también, que estoy vinculado del fútbol. Y también en el análisis del juego todos lo miran así. Vos tenés que armar una defensa firme para que después todo lo que sea posterior lo puedas generar en ataque. Pero si vos no tenés una defensa firme, es muy complicado que saques un partido adelante. ¿Cuánto juega la cabeza en estos tipos de partidos? Que son 90 minutos y la única ventaja que tienen es la localidad. Sí. A ver, nosotros es muy importante. Nuestra gente es muy importante. El hincha de comercial, yo a mí me mandaron mensaje de gratitud un hincha de Buenos Aires. Claro. Y eso para mí es gratificante. El hincha de comercial es muy pasional. Así que eso te da un plus. Y tenemos muchos chicos que son hinchas del club. Nuestro propio capitán es hincha del club, salió del club. Entonces, mucho sentido de pertenencia. No se vive en cualquier lado que tenga un sentido de pertenencia tan grande. Bueno, ahora sí, cortito. Ahora sí ya están los penales. Así que si les parece, vamos con eso. Mientras charlamos por encima también, por supuesto, de los penales. Desmuteado el compacto. Lo que sigue nos dijo Fran, que me parece que no estaban en orden, pero bueno. Los vamos viendo. Ahí estaba el primero, exacto. ¿Es el primero o no? No, no, no. El primero que estamos viendo. El primero que estamos viendo, evidentemente. Ese es el primero, sí. Ese es el de ese primero, sí. Ahí está. ¿Los tenías estudiados? ¿Fue intuición un poco de las dos? Yo creo que fue más intuición y lectura, porque sabía que era una situación... Es esto más juego mental, ¿no? No soy un fenómeno en la taja penales. Me ha ido bien, pero no soy un fenómeno. Sino que digo que según las circunstancias, se está jugando mucho cada equipo. Miguel! ¡Gol! ¡Gol! ¡Miguel! ¡Gol! 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 ¿Cómo es por ahí que vos atajes? Por ahí algún compañero erró, como Kessner, como Arturano. Y en un momento, hasta si no lo atajaba, pasaba Rosario. Creo que está en el estangono. Hasta yo arrastro. Si la... Si lo que me pidas por ahora no es pasar. ¿Cómo es eso? Por ahí... ¡MIGUEL! Sí, sí, es una circunstancia muy difícil. Yo creo que ahí es como se pasó. No solo me lo tomó la mano, pero... Había varias chances. Pero cuando... Primero me pesó cuando... Es una palabra pesar, pero... Como que me golpeó, que me golpeó el tema cuando erró Lea, porque era una serie ganada. Sí. Claro. Y entonces volvimos al 1 a 1. Y cuando erra Santi, realmente se te vienen los fantasmas de decir, otra vez hay que pelearla, todo el sacrificio que hicimos y demás. Pero realmente, más allá de todo ese pensamiento que puede venir, lo anulé con la confianza que tenía. La verdad que estaba... Fue una gran tarde donde no pensé todo en positivo. Que sabía que lo íbamos a sacar adelante. No sé cómo, pero lo íbamos a sacar adelante. Y por ahí la intuición y la confianza, creo que es todo. Desde acá, obviamente, difícil sacarte mérito, ¿no? Pero hubo alguno que fue un poquito anunciado, quizá, que esperaste hasta el último momento y ya sabías que iba ahí. No, seguramente... Ese penal fue el que íbamos, estábamos por perder. Sí, de Gómez. Porque sabía que... Bueno, esto es todo. Lo pensás en el momento y son segundos y son circunstancias rápidas. Donde pensás que se está jugando todo el otro equipo también, porque lo tiene que hacer. Porque también me vio que atajé y adiviné todos los palos. Entonces dije, no creo que arriesgue demasiado. Entonces, desde la lógica y la lectura del jugador, me tirás hacia ese palo. Yo te digo, bueno, este es un fenómeno, piensa todo. Pero bueno, son lógica y que lo tienen que tratar de pensar. Y es un poco la experiencia también de uno. Sí, obvio que después, o sea, son cosas que pensás en un segundo, dos segundos. Y después, ¿cómo lo explicás? No, no, porque pensé tal, tal. Pero es así. En un segundo tenés que estar ahí con todas las luces. Bueno, porque se definen cosas importantes. Es como pasó, ¿no? Que la serie pintaba por un lado, pasó para el otro y después salió y terminó dándolos como ganadores. ¿Y patearon todos cruzados los que atajaste también? ¿O más o menos medio cruzados? Sí, patearon... ¿Ninguno abrió el pie, por lo menos? Sí, la mayoría pateó cruzado. Después toqué una que abrió el pie, que la toqué. Después, la última que atajé para la victoria, abrió el pie. No, pero pateó zurda. Lo cruzó. Ah, era zurda, perdón. Ya se me fueron a la cabeza. Claro, habría cerrado el pie. Claro, ahí. Claro. No, entonces sí, uno solo que toqué. Creo que Nanko. Sí, puede ser Nanko. Nanko me parece que derecho y abrió el pie. Que la toqué. Esa entonces la una. Sí, casi todas cerraron. ¿Qué pasó con Gastón Gómez, con Santi Fernández, ahí en un penal que fue festejado? Sí, no, yo lo conozco, Gastón. Es un chico muy bueno. Por ahí lo he entrenado, soy entrenador arquero y lo he entrenado en una nueva circunstancia. Y en el ámbito te conocés. Yo la verdad, es un fenómeno, pero justo en esas circunstancias uno se está jugando también en el puesto... Uno trabaja de esto. Entonces, también me habían acusado que me adelantaba y demás. Y yo le dije, ya le corté de seco, que nada que ver. Y bueno, Santi también. Me apreció. No, esa me causó tanta gracia. La verdad. Muy atinado. No, pero aparte le hicieron muy bien. Está bien hecho. Está bien hecho. Porque yo se lo muestro a un amigo. ¿Santa Guada? Claro. Se lo muestro a un amigo y me dice... No, vos mirá lo que me pusieron. Y yo me caga de risa. Y yo le dije, boludo, pero está bien hecho. Está muy bien. Aparte le hicieron rápido, porque fue al ratito. Fue al ratito. Pero para terminar con Santi, nada. Fue una circunstancia de juego. Que por ahí se dice una cosa de más. Y después terminá abrazado, lo saludá. Y es simplemente fútbol. No, yo te quería preguntar. ¿Era Santa Guada? O San Francisco. Teniendo en cuenta que mañana juegan San Francisco a Libertad. Bueno. Qué bien, qué bien. Y había que decirlo. No, pero está muy bien por Navajo. A ver, es la típica pregunta de a quién prefieren. Van a estar... Más que a quién prefieren. Van a estar pendientes mañana. Van a ir a la cancha. ¿Cómo se vive? ¿Ese partida esperando al rival? Mirando, obviamente lo vamos a estar mirando. Pero, a ver, vamos a lo lógico. Nosotros nos conviene jugar al local. Porque tenemos a la gente, porque... Y bueno, si jugamos al local es porque pasa nuestro clásico, por así decirlo, Libertad. Pero... Yo estoy tranquilo. Yo estoy tranquilo. Nosotros nuestro objetivo es llegar a la final. Si pasa San Francisco, y bueno, jugaremos con San Francisco. No sé si tres, no sé cuántas veces vamos a jugar. Y bueno, así se dio. Y bueno, estaremos listos para enfrentarlo. Sí, lo ideal para ustedes sería tres veces. Porque tienen que ganar los tres. Claro, nosotros vamos a poner el ascenso directo. Después, si no se da, quedará la promoción. Claro, eso te iba a decir. ¿Es bueno jugar estos partidos sabiendo que por lo menos tienen asegurada la promoción? Si es que ya lo gana San Francisco. Sí, a ver. Porque ya ahora el único que queda ahí es Libertad. Ya Rosario ya está. Ya está, claro. A ver. Vos decís, bueno. Te queda la promoción. Y sí, no. No es un mal premio. Porque es un sacrificio que se ganó durante todo el año. Las buenas campañas que hemos hecho. Como premio está la promoción como alternativa. Pero, por suerte, nosotros seguimos con el mismo objetivo que es el ascenso directo. Se verá. Después de fútbol, nosotros obviamente, nosotros queremos siempre que esté, es jugar de local. Porque sé que tenemos garantía. Porque más allá de la garantía, la garantía es la gente. La garantía es estar en nuestro vestuario. La garantía es estar donde entrenamos. Después, si pasa San Francisco y tengo que jugar en otra cancha, estamos preparados. Nosotros estamos listos. Ya llegamos a nuestro objetivo y ahora para adelante. Y diría también, perdón a vos, que hasta la forma de jugar, ¿no? Somándole a todo lo que mencionabas vos. Porque tiene una forma de jugar muy marcada cuando están en su cancha. Y siempre que nos ha tocado ir, no ha variado. Bueno, reformulando, ¿no? Nunca ha variado de las veces que los hemos ido a ver allá porque hemos ido a transmitir a la cancha. ¿Sienten eso también? Más allá de querer imponer su juego siempre que toque de local o de visitante. Pero ¿influye en cierta forma por ahí la cancha? Dimensiones, estado, etcétera. Y sí. A ver, no hay una unificación de pelotas tampoco. Y eso también me influye a mí. Las dimensiones en las canchas, y sí, influyen. Sí, lógico, todo tiene. Y el cuerpo técnico analiza, bueno, vamos a buscar esta estrategia. Y sí, la verdad que sí, todo influye y todo cambia. Y entonces el cuerpo técnico busca la estrategia posible para realizarlo. Lo que sí deseo es que, ojalá que más allá de la estrategia que pueda armar y demás, que a la final lleguemos todos al 100%. Eso es lo que le da dificultad a la liga, tal vez, la diferencia de canchas, de estilos. Por ahí te toca ir a jugar al Alejandro Pérez con San Francisco, y después tenés que ir a la cancha de Pacífico, que es totalmente diferente. ¿Es difícil eso también? Y sí, te influye, te influye. Nosotros cuando vimos, a ver, todo hace un sacrificio. Yo conozco mucho dirigente que hace un sacrificio. Tener una cancha en buen estado es dificilísimo. Pero bueno, yo creo que todos van a apostar a tener un buen campo por sus jugadores y por agigantar la liga del sur, porque tienen mucho privilegio. Pero bueno, yo sé que el costo puede ser alto también cuando uno va a jugar a una cancha que está difícil, o va a otra cancha, y te puedo decir, sí, vamos a la cancha de libertad. Pero me jugás, y yo te digo siempre en mi puesto, me jugás con la cabiva, y vos tenés que leer porque puede picar mucho más alto, el golpe es otro golpe, también para el jugador. Entonces, también empezás a analizar un montón de cuestiones que pueden influir en el juego. ¿Y a través del fútbol cómo lo ves? El torneo promocional, te voy a preguntar por la liga en general. ¿Un nivel alto, complicado, difícil? Es un nivel, no sé si nivelarlo, sino decir que es muy físico. La verdad que hemos ido, a ver, todos en pareja, por ahí, lo decía por ahí en otra entrevista, que decía, le decía, Pacífico y Gabildo en el torneo pasado fue revelación, sacó muchísimos puntos. Y este torneo pacífico de Bahía, como arrancó, sacó muchísimos puntos. Y vos decías, le podías sacar, Sancinera mismo sacó muchísimos puntos, a nosotros nos sacó muchos puntos. Entonces, encontrás que decís, bueno, no, a ver, por jerarquía, este tiene tal, este tiene tal, pero después se equipara todo con lo físico. Entonces, se hizo dura la beca desde ese punto. Bien, bien. No sé si lo respondí. No, no, sí, está perfecto. Bueno, y también más allá de lo físico, algo que, bueno, por ahí varios también que han pasado, han estado de acuerdo. Hemos visto como que cada equipo tenía su idea. Después la podés implementar como te sale, ¿no? Porque son muchos factores, y vos lo comentabas, los que influyen a la hora de intentar imponer tu idea de los fines de semana, de lo que se trabaja durante la semana. Pero hemos visto que cada equipo tenía su idea, intentaba imponer su idea. ¿Lo vieron así también ustedes? ¿Hicieron hincapié en eso del cuerpo técnico para analizarlo y demás? Sí, en ciertas circunstancias, sí. Por ahí vos sabías. Por ejemplo, en San Francisco sabíamos que la intensidad era alta, el de las diferentes presiones. Sabíamos qué equipo te dejaba salir jugando, qué equipo no. Por dónde atacaba más, por la banda, por el centro. Si tenía buenos pateadores. Y sí, cada equipo tenía sus variantes, su estrategia. Y vuelvo a remarcar, tenemos un cuerpo técnico donde analiza, y no es poca cosa, analiza bien los partidos. Claro, sí. Volviendo un par de preguntas para atrás, sí, porque cuando decías que lo que sí espero y esperamos es estar todos al 100, bueno, me llegó justo a preguntarte cómo están desde ese tema, ¿no? Desde lo físico, más futbolístico evidentemente, bien, ¿no? Más allá, bueno, del timajo que tienen todos. Pero bueno, desde lo físico, ¿cómo están hoy? Con todo el año encima, ya. Y, a ver, tenemos gente de arriba de 30 años que dicen, son joven. No, bueno, pero qué sé yo. Tenemos jugadores que tienen 200, 300, 400 partidos, y con laburo, y con las guardias. Se hace todo cuesta arriba. A ver, yo te digo más. Yo, mi profesión es, y se lo comentaba fuera de cámara, ando de una escuela a la otra, soy profe de educación física, y hay veces que ando a mil. Yo con Rosario, tengo muy buena relación con el ayudante del campo de Edgar, y le digo, ¿qué haces Edgar, cómo está? Recién salgo a laburar. Claro, claro. Y estaba yendo al partido que era decisivo. Y todos estamos con diferentes trabajos que es bastante complicado, y llegando a fin de año, se hace pesado, lógicamente se hace pesado. Pero bueno, nosotros queremos recuperar jugadores, porque realmente las bajas son importantes, se van recuperando a poco, y bueno, y seguir pasando, nosotros nos garantiza, mantenernos en juego, y con la fe intacta de ascender directo. ¿Le da un valor especial todo esto que decís del trabajo, y que sea una liga casi amateur, en gran parte, cuando se da la victoria, cuando se consigue algo tan esperado? No, sí, vos te pones a analizar todo lo que hiciste en el año, y la verdad que yo soy medio frío, por ahí en circunstancias, en el partido, festejás todo, y decís, bueno, ya está, listo, no pasa nada, ya seguimos pensando en la final, y volvés en el auto, y te pones a recordar, mirá todo lo que laburé, mirá los días que tengo que venir, con frío, calor, que llegaba tarde, que el otro tenía que entrenar más tarde, porque un montón de circunstancias, y casi se me cae un lagrimón, fue mucho el sacrificio, y falta todavía, y falta, y yo creo que eso es lo que nos genera más fuerza para seguir. Sí, bueno, un poco del tema de los trabajos y demás, lo habíamos hablado más de una vez, no me acuerdo con quién, que, si no me equivoco fue con Cacho, con el técnico, que nos decía, sí, más allá de que, por la cuestión esta, no justamente, de que los futbolistas no viven de jugar al fútbol en la liga, y hay que trabajar, es una liga amateur, pero está muy profesionalizada en cuanto a los trabajos, no solo desde los entrenamientos, sino también desde la cuestión de la visión de los cuerpos técnicos, el análisis de los partidos, los entrenamientos enfocados entre cosas, y evidentemente la forma de jugar, bueno, y eso le da un nivel más de esfuerzo, de exigencia, y me lleva a preguntar de cómo fueron acoplando ustedes esta cuestión que marcabas también de, bueno, yo trabajo, salgo tarde de los entrenamientos, o por ahí no llego a entrenar a tal hora, cómo lo fueron trabajando y acoplando para hacer la mayor cantidad siempre posible. Y, a ver, nosotros siempre el mensaje del equipo es, tratemos de estar todos, porque todas las prácticas son importantes, y eso, todos somos conscientes de eso. Pero bueno, el tema laboral, uno no vive de esto, y tiene que comer, tiene que salir a trabajar, y hay mucho sacrificio, y por ahí, bueno, por ahí cuando no se daba que no podía entrenar en el horario de entrenamiento, iban con el profe después más tarde en juveniles, con el otro profe, o entrenaban en otro lugar, y bueno, todos hacían el sacrificio de hacerlo, pero el compromiso de la palabra, y cuando lo asumí, la tuvieron todos. ¿Por qué? Porque vos te das cuenta cuando uno se hizo el vago, uno que hace tanto año, y vos decís, no, este, sí, dijo que iba a entrenar y no a entrenar, y no, después te das cuenta, y más uno como es profe, si entrenó o no entrenó, pero la verdad que, yo me tengo que sacar el sombrero con estos muchachos, porque la verdad que cada uno tiene un trabajo complicado, porque sale a las 3 de la tarde, porque el otro por ahí tiene guardia y tienen que entrar a las 6 de la tarde, sale a entrenar y se va a la guardia, y sale a las 6 de la mañana. La verdad, el sacrificio de cada uno, yo me tengo que sacar el sombrero, porque para llegar a donde estamos, con todo lo que hicieron, la verdad, no tengo palabra. Y en base a todo esto que estamos hablando, y sumado a que sos profe y que dijiste que es una liga muy física, ¿cómo ves los niveles físicos, justamente, los estados físicos de los jugadores en general de toda la liga? Porque es una liga que desde la fricción, desde la intensidad, es bastante completa en ese sentido. Sí, yo creo que se va equiparando para arriba, por las diferentes competencias que hay en la liga del sur. Vos imaginate, yo cuando el año pasado jugué en la zona, yo le decía, mirá, Bahía Blanca, vos imaginate que tenés 15 equipos, de los cuales 4 están en el Federal A, 2, 3, 4 están en el Regional Amateur, otros están en el Pre-Regional, o quieren meterse. Entonces, físicamente, sí o sí te tenés que equiparar para arriba. Porque primero que la muestra para cualquier jugador que se quiera dedicar al fútbol, está, en Bahía está. Y después, qué sé yo, la verdad que el entrenar 5 días, el entrenar doble turno, en la pretemporada, todo hace tan, a lo profesional, más allá que amateur, a lo profesional, que vos decís, físicamente, siempre se empodera para arriba. Siempre, ¿por qué? Porque también, el que quiere estar, nosotros que quedamos en la B, queremos acelerar en la A, tiene que estar bien físicamente, ¿por qué? Porque lo de la A, analizás todo, porque lo de la A también tiene varios planteles en el Regional Amateur. Entonces, vas analizando punto por punto, y todo te equipara para arriba. Y esto, a contrapunto, me lleva a preguntarle si hubo algún asado o algo posterior a la victoria frente al Rosario. La verdad que somos un abuelo en eso. La verdad que, nada, los chicos se juntaron, cada grupo se juntó, yo tampoco podía, otro tampoco podía, otro entró a trabajar, Fer, el caminante, entró a trabajar y sacaba fotos del laburo. Y bueno, y cada uno con su responsabilidad, seguramente, los más grandes se juntaron con la familia, o con amigos, cada uno en su grupo, festejando, pero bueno, ahí estamos organizando una cena también entre semanas. Es un grupo que se junta mucho, no se ve habitué eso, que se junta mucho, que es muy unido, y bueno, esperaremos seguir festejando. Bien, es una buena respuesta. Está muy bien, está muy bien. No, ya te liberamos, creo que te tenías que ir, ¿no? Tenías compromiso, así que no te vamos a retener mucho más. Si quieren, vayan preparando el ping pong, si hay. No sé si se lo habían pensado, si no, no sé, si quieren. Él es él, sí, llegamos, llegamos. ¿A qué hora te tenés que ir? No, tengo tiempo, tengo unos 15, 20 minutos. ¿Querés quemar compañeros? Aprovechando que estamos contentos. Soy un desastre, pero rápido. Los podos quemar como... Son pavadas igual. Bueno, bueno, yo te respondo, después se hacen cargo ustedes, muchachos. Sí, sí, siempre nos hacemos cargo nosotros. Antes, una cortita, que la venía pensando hace un ratito. ¿Qué análisis hacés de tu puesto en general? ¿Es muy injusto el puesto de arquero? ¿Tenés por ahí o sentís que se tiene más presión que otros sectores de la cancha? ¿Cómo lo ves? Mirá, yo trabajo de juego hace más de nueve años en primera. Consecutivo, gracias a Dios, es bueno, la pandemia. He trabajado también hace diez años entrenando de arquero. Imaginate que debo conocer el puesto. Pero te digo, sí, todos terminamos en el mismo mensaje, y hablo con diferentes arqueros, y hablo que es un puesto bastante ingrato, bastante ingrato, porque uno puede salir figura, como en este caso, y después puede ser el villano. Pero no quiere decir que sea el villano, porque una circunstancia de juego es más que no tapar esa pelota, sino porque un montón de circunstancias anteriores no se pudieron dar. O porque no, tu equipo tampoco hizo los goles que tenía que hacer. Entonces, pero el foco termina en el último hombre, y ese último hombre es el arquero. Y es ingrato, pero a la vez cuando pasan estas cosas es bastante gratificante todo lo que pasa. Pero es difícil llegar a este punto. Es difícil, es mucho trabajo, se incorporó mucho la psicología. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque tenés que tener fortaleza mental. La fortaleza de no caerte ante un error. Por ahí me decían, yo siempre, a mí no me importa equivocarme, porque yo voy a convivir con el error, yo lo aprendí, mi experiencia lo brinda así. O sea, yo el otro día salí mal contra libertad, y no me importó. A ver, me voy a equivocar, como cualquier jugador. Me voy a equivocar, pero después está el jugador que al otro partido te rinde como te tiene que rendir. Y yo creo que a lo largo de mi carrera, si me han elegido los clubes, es porque mi personalidad fue muy fuerte, y porque si he tropezado, me he levantado rápido. Excelente. ¿Por dónde has pasado tu trayectoria futbolísticamente? Y es difícil consolidarse, ¿no?, en un arco y mantenerlo, como te ha pasado en este año, por ejemplo. Sí, sí, la verdad que sí. Es difícil, por todo lo que hablamos, y porque ahora, y es difícil, y es más fácil ahora, por el rol del entrenador arquero. Es fundamental el rol del entrenador arquero en todos los clubes. De a poquito se fue afianzando, y hoy todos los clubes, en la mayoría, por lo menos lo tienen. Y eso le da otra herramienta al arquero. Es fundamental. Pero bueno, mi trayectoria, y yo, imaginate que hoy no tengo ayudante de campo, y es el que me hizo debutar en Villamitre, en Marcelo Cela, me hizo debutar en Villamitre allá por el 2012. Y después, bueno, seguí por Villamitre, y en el transcurso de la vida me llevó a San Francisco, que fue el que me abrió las puertas para seguir atajando, porque realmente yo hice toda la carrera en Villamitre, y esto también es fortaleza mental, porque muchas veces los chicos, por ahí se me hace largo, pero muchas veces los chicos dicen, no, este club viene otro y te deja de lado, porque puede pasar, porque el fútbol y demás son elecciones de técnico, y te vas, y por ahí muchos dejan de jugar, y bueno, yo se me abrió la puerta en San Francisco, lo agarré como algo de valor, que me podía reflutar, y así fue, y pude jugar mucho partido, pude aprender mucho, mucho pude aprender, pude sumar mucho partido en primera, que era fundamental y era un objetivo para mí, después, bueno, volví, aparecí en comercial, y me fue muy bien, y después me fui a Huracán, al Federal B, en su momento eran federales, me fui al Federal B, después Pacífico y Gabildo, después, y parece que se me olvida algún equipo, porque he tenido, después me fui a la, cuando me fui a la zona, después de la pandemia, Unión de General Campo, después me fui a Peñarol de Puigüe, bueno, comercial, volví en el 2018 comercial, ¿quién más? Y por ahí se me queda algún, pero he pasado, pero bueno, nada, más allá de la carrera, vuelvo a reflotar lo mismo, nunca agaché la cabeza, siempre fui para adelante, y eso me permitió sumar mucho partido en primera. Ahora sí es momento, ¿no? Momento de brillar de agua. Momento de quemar compañeros, pero arrancamos tranqui, arrancamos con el que mejor se viste, el plantel de comercial. Uh, el que mejor se viste, no, Brunelli, Brunelli es muy elegante. Bien, bien, muy bien. ¿Y el que peor se viste? La querían tirar esa, eh. El que peor se viste. Eh... Sí. Sos el primero de comercial. Lo voy a matar, lo voy a matar. Después me va a agradecer porque le gusta esto. Maidana. Maidana, bien. Bien. El más jodón y al que menos se puede joder. Y al que menos se puede joder, por ahí a mí, soy bastante serio, ¿viste? Soy, yo a veces soy medio amalarriado, ¿viste? Pero después el más jodón. Y Luquita Maidana es bastante jodón. Santi Fernández también es bastante jodón. Hay una buena banda y te faltan, pero sí. ¿El más colgado? En el sentido de que por ahí hay que explicarle de vuelta un ejercicio o algo así en los entrenamientos. ¿El más colgado? Marquito Coronel. ¿Ah, sí? Sí, es medio colgado. Sí, sí, sí. Bien. ¿Algún ejemplo o algo se te ocurre? No, no, no. Por ahí. No, no. No entro en detalles, pero... No, no. Pero también otra de las bandas de los pibes, pero bueno, después. Bien. ¿El que más habla dentro de la cancha? Para ordenar y demás. Sí, creo que Santi Fernández. Yo... Porque somos, vamos, bocones de gritar. Yo creo que después tenemos, Tato, habla, cuando jugaba a Leo Jordan también hablaba. Nasa, todos tienen, Santi, Storti, todos hablan, pero bueno, por ahí los más bocones son los de atrás. Claro. Y con el árbitro, todos. Porque hay muchos equipos que hablan todos. No tienen uno designado ahí para... Sí, no, nosotros no designamos, nosotros vamos a defender nuestras convicciones. Está bien. Y las defendemos por ahí y vamos todos. Bien. ¿A quién se le va por ahí un poquito más la pierna en los entrenamientos? Yo no le puedo, no le puedo, no le puedo, no nombrarlo. Ah. Acabé de decirte. Y Chirino, Chirino es un perro de casa. Ah, ¿sí? Sí, sí, Chirino es un... Le pega todo. Es un animal, es un animal. A mí me encantan esos jugadores, parece. Sí, Chirino. Está bien, sí. Y el más atrevido, el que tira más caña, más gampeta. Oh, Niangucheo, Niangucheo, le gusta la bicicleta. Anda con TikTok, Niangucheo, ¿no? No, Lora es. No, Lora, 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 que se fue. Pero bueno, también, si nos escucha, un gran abrazo, un pibe fenomenal. Pero respondiendo a la pregunta, sí, Niangucheo, te la pisa, pero hasta bajo la cama. Ah, bien. Dentro de los viajes por ahí que les ha tocado hacer a Punta Alta, por ejemplo, a Cabildo, ¿cómo es el tema de la música? ¿Cómo es el tema de alguna vez? Ah, sí, no, se hace cargo Santi Fernández. Le encanta llevar el micrófono, cantar. Ah, ¿con carácter? Ah, es barabraba. Ah, se transforma. Hermoso, no, no, sí. ¿Te anima el colectivo? Bien. Vamos a la iglesia, dice, y ahí empiezan a cantar todo. Ah, es un fenomeno, es un fenomeno. ¿Qué se canta? No, todas canciones de comercial. Ah, bien. Incentivamos a todos para que canten canciones comerciales. No, no, no. Después escuchamos música, pero cuando vamos acercándonos, ya empezamos a levantar el nivel de las canciones comerciales. ¿Alguna de ustedes? Otra vez en primera. Sí, buen contexto también. No, hablando de esto de los viajes, no le hacemos mucho a esta pregunta, pero tema mate. ¿Hay un mate para cada uno? ¿Hay uno que es el encargado? ¿El fundamentalista del paredón también, que anda dando vueltas? No, hay mucho mate. Mirá que ahora hicimos multa. Porque por ahí algún colgado sale de las 4 y 5 y arranca el entrenamiento a las 4, ya tiene multa. Por ahí yo, por temas laborales no puedo ir, tengo multa. Entonces vamos... ¿Cómo es la multa? Nah, son dos mangos que colaboramos y se hizo cargo el profe porque era un desastre. Entonces el profe Javi se hizo cargo y vamos comprando mate. Ahora hay como 3, 4 mates y cada uno con la pava electrica, vamos tomando el termo y demás. Hay mate por todo lado. Yo creo que no debe haber Vestorio con tantos mates. ¿El que no se calla? ¿Un segundo? No, Maidana. Sí, la cosa, pero siempre lo jodemos. Ahora que jugaste en primera, no para. No, no sabes lo que es. Y la última, por lo menos, del equipo, esta creo que es la peorcita. ¿A quién le tira un poco más la correa? ¿Quién es el más pollerudo? Me van a boludear a mí. Me van a boludear a mí. Pero hay varias. ¿Podés quemar a otras? Hay un grupo. O quemar a otras. O quemar a otras. Bueno, sí. Yo creo que voy a sumar a la banda esa que está ahí, de Giordano, Nazareno, Martorano. Los grandes. Toda esa banda, sí, sí. Bueno, la otra banda también de Santi y Brunelli, yo calculo que ya saben las señoras cómo es su vida. Pero creo que a todo un poquito la correa. ¿En algún momento? En algún momento llega. Y bueno, yo no tengo más. Muy bien. Ya está, cortito. Sí, ya prendí a fuego varios. Sí, por eso, ya está. Está muy bien. No sé si querés cerrar con algún, no sé, algún anécdota, algún detalle, como para quemar uno más. Y si no, ya. Por mi parte está bien. ¿Quiere que quemes? No, no. Está. No sé, han nombrado, por ejemplo, acá han nombrado que se olvidaron un utilero, han nombrado temas de no llegar al baño, cualquier cosa. No, 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 no. No, por suerte esas cosas anecdóticas que decís, no, ¿cómo te va? No, 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 no pasa nada. No, por suerte no. No, o te salvo un compañero o son bastante, se acuerdan de esas cosas, pero las anécdotas divertidas son las de Santi, la que te conté y demás, que quedan ahí y que son divertidas. Pero después otra anécdota graciosa, así, que se hayan olvidado algo. Por suerte no, yo soy también medio colgado y por ahí me olvido de esas cosas, de esa anécdota. Por ahí no le doy pelota y estoy tomando mate con un compañero y por ahí pasó algo que se cagaron de risa todo y ya estoy en la mía. Pero bueno, puede ser. Entrame dentro de los colgados, méteme a mí. Bueno, excelente. Muy bien, fantástico. Pasó. Excelente, me parece muy bien. No sé si tienen alguna más. No, por mi parte. Conocemos la última y es, bueno, cómo se preparan para esto último, ya pensando en lo que puede pasar el fin de semana que viene, sin rival, porque juegan mañana. Raro también, pero bueno, cuestiones del regional y demás. Es algo que no se ve todos los días, que se juega un martes. Pero bueno, última recta final, cómo vienen preparados, mentalizados. Y la verdad que, les comentaba fuera de cámara, yo hoy no pude estar, le pedí permiso al técnico por temas laborales y las cuestiones que hablamos por ahí en la entrevista. Pero yo creo que ya los mensajes que se mandó en el grupo, que hay que disfrutar la semana, que esto no se vive todos los días. Yo creo que va a ser una semana hermosa, que va a ser diferente a todo lo demás. Porque vos la vivenciás de otra manera, porque vos ya la expectativa es tan grande. Después podés decir, bueno, el golpe puede ser duro. Y bueno, pero vos tu expectativa va a ser lo más grande que hay. Entonces, no creo que haya nada malo que pueda pasar. Lo más malo que puede pasar es cuando te peleás un puesto y decís, bueno, quedás fuera de los 18, que es lo más duro que hay. Pero hay un grupo tan unido, que vos decís, somos 25, 30, 35, que no importa ya eso. Entonces, la expectativa que se generó ahora, a partir de este partido, hacia la final, yo creo que es grandísima. Y eso habla mucho del grupo y habla mucho de lo que se viene. Muy bien. Bueno, antes de despedirte, ahora sí, la última. O sea, algún saludo que quieras mandar, que te hayan pedido, cualquier cosa que quieras decir. No, no, no. No vi ni el teléfono ni nada. Pero no, nada. Agradecerle a la gente de Comercial por el cariño que me dio, la verdad, que me da y que me dio el fin de semana. Que esto se hace de agrupo y que hay un grupo que lo va a representar de la mejor manera. Un cuerpo técnico y un grupo de jugadores que lo va a representar de la mejor manera. Fran, bueno, te agradecemos otra vez por el ratito, por pasarte. Esperemos que hayas estado cómodo, que lo hayas pasado bien. Y lo mejor para lo que viene. Dale, dale. Muchísimas gracias y la verdad, muy cómodo. Bueno, Fran Tawada, arquero de Comercial. Va a jugar la final, por supuesto, del clausura de los play-offs. El próximo fin de semana veremos si es a Francisco de Libertad. De eso vamos a tener que estar hablando un ratito. Sí. Ya empezamos a hablar, pero bueno, vamos a estar hablando porque nosotros seguimos. Corto y cortito y ya vuelvo.